Bienvenidos a todos a este ciclo de webinars 2024 del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján. Mi nombre es Agustina Jiménez y junto a Sebastián Bertoglio vamos a estar moderando este webinar. Esta reunión está siendo grabada para luego ser incorporada al repositorio audiovisual del departamento y podrán encontrar este video en el canal de YouTube o también en el sitio web del Departamento de Ciencias Básicas. Hoy estamos presentando el webinar Efectos del Antropoceno en Argentina a cargo de Adonis Jorge, Carolina Rodríguez Castro y Mariano Ferro. Carolina Rodríguez Castro es doctora en Biología, investigadora asistente de CONICET y docente de la División Biología del Departamento de Ciencias Básicas de la UNLU. Mariano Ferro es licenciado y profesor en Sociología, doctor en Derecho por la UBA, investigadora adjunto INEDES CONICET y profesor adjunto de la Universidad Nacional de Luján. Adonis Jorge es doctor en Ciencias Naturales, investigador principal de CONICET y profesor asociado del Departamento de Ciencias Básicas de la UNLU. La dinámica de este webinar va a ser la siguiente. Se realizarán tres exposiciones de 20 minutos cada una. Al final de cada exposición se van a responder las preguntas que ustedes pueden ir formulando a través del chat. Y en la última media hora vamos a realizar un debate integrando todos los temas que se trataron. Les solicitamos mantener las cámaras y micrófonos apagados durante la exposición para no interferir la transmisión. Y bueno, ahora sí, sin más, damos comienzo a esta actividad. Bienvenidos a Doni, Carolina y Mariano. Les damos la palabra. Hola, bueno, buenas tardes. Arranco yo para romper el hielo. Una pequeña corrección que es Giorgi, mi apellido, pero a Doni está bien. Dice mal, perdón. No lo escribí. Pero yo quería antes que nada agradecer mucho al departamento esta invitación para realizar webinar porque a los tres nos interesa mucho difundir esta temática y sabemos que es un tema que tenemos que enfocar y tratar desde distintas disciplinas y por eso nos parece muy importante poder tener estos espacios para poder discutir, digamos, estos temas. Nosotros, además, a principio de año publicamos un pequeño cuadernillo sobre Antropoceno, que después yo se lo voy a agregar al chat. Y, bueno, el departamento tiene una materia optativa que damos entre los tres, que siempre las damos jueves o viernes y terminamos deprimidos. Esperemos que este no sea el caso, sino al contrario, que nos sirva para reflexionar en las problemáticas y ver cómo podemos ofrecer soluciones o pensar entre todos soluciones a este problema y a esta época en la que el hombre termina siendo el que está manejando nuestro planeta. Entonces, yo al principio quería compartir mi presentación simplemente para los que por ahí no están tan en tema, un poco presentar de qué se trata el Antropoceno y, por otro lado, quiero dar algún ejemplo de lo que puede ser o lo que está pasando aquí en Argentina, que después lo vamos a profundizar con las ponencias de los otros oradores. Entonces, yo, para empezarlo de algún modo, quería recordar que durante la pandemia, donde día a día aparecía el número de enfermos y el número de muertos, también nos enteramos que los carpinchos empezaban a avanzar en la zona de Nordelta y esto llevó mucho tiempo de radio y televisión y otros medios y se hablaban de los talibanes, pero con la figura de los carpinchos y parecía que los carpinchos eran invasores que habían venido a disputar nuestro territorio y, en realidad, como había tiempo, se empezaron a hacer distintos fotos, esquemas de los carpinchos haciendo distintas actividades, pero siempre había una mirada de que los carpinchos estaban cerca de algo revolucionario en su entrada, en su disputa, desde la naturaleza hacia el dominio del hombre de esa naturaleza. Y el dominio del hombre es justamente lo que nosotros definimos como antropoceno, que este no es un término que se nos ocurre a nosotros, sino que viene siendo utilizado hace bastante, pero se empezó a popularizar, por decirlo de alguna manera, a principios de este siglo, en el 2001 aproximadamente, donde Paul Krutzen, que es premio Nobel y viene desde el campo de la geología, que propuso una nueva era, algunos autores después desarrollaron como una época dentro del Holoceno, que es la que comienza hace unos 12.000 años. Entonces, esta época está asignada por el dominio, en definitiva, del hombre y la huella del hombre en nuestro planeta, y claro, para ser una edad geológica, una de las cosas que se pide es, bueno, busquemos a ver si hay rastros y busquemos dónde comenzó, y entonces busquemos también si esto está distribuido en todo el planeta. Si uno hace un resumen de todos los autores que han aparecido hasta el momento, sobre el tema, algunos proponen que el antropoceno empezó justo con la revolución agrícola, hace más de 10.000 años, otros plantean que comenzó en 1750, en la revolución industrial, y ahí es donde habría empezado la mayor agresividad al planeta por parte de nuestra especie. Ahora, yo quiero hacer notar que desde que empezaron los primeros agricultores hasta ahora, la agricultura también se fue modificando y se fue constituyendo en algún tipo de industria, que también esto afectó al planeta, y también la ganadería se empezó a modificar para hacer ganado cada vez más intensivo, hasta la actualidad que tenemos abundancia de feedloss o de lugares de cría de cerdo, donde son máquinas productores de alimentos, porque, bueno, en muchos casos la humanidad lo necesita y en muchos casos esos alimentos se han utilizado para darle comer a otros animales. Entonces ha habido un cambio en el uso y esos cambios también se han notado con la urbanización. Se supone que el desarrollo agrícola y ganadero hizo que la gente se hiciera más sedentaria, que viviera agrupada, que viviera en pueblos o ciudades, pero esas ciudades se empezaron a desarrollar de una manera por ahí exagerada para los recursos que tenía en la zona, y esto también produce un efecto en algunas zonas del planeta. También un efecto generalizado que se ha producido es la reducción de la biodiversidad. Por ejemplo, Sandra Díaz suele decir que uno antes, cuando era chico, iba a la verdulería y encontraba una variedad de tomates, una variedad de zapallos, de choclos, que ahora no encuentra, encontramos mucho de lo mismo, o a veces tampoco mucho de lo mismo. También ha habido una reducción de la diversidad cultural, algunos autores dicen que también de la diversidad genética humana, pero lo cierto es que se ha uniformizado en gran parte nuestra cultura. Y acá un punto que estábamos comentando antes de empezar, es que algunos autores dicen que esto no es la edad del hombre, es la edad de determinados hombres que tienen determinada ideología, y por eso debería ser llamado capitaloceno, porque le atribuyen todos estos cambios al capitalismo. Otros dicen, no, esperen, no es el capitalismo, es el occidentalismo, es las ideologías que aplicamos en accidentes, sean de izquierda o de derecha, todos nos llevan a una relación inarmónica con la naturaleza, y entonces debiera ser llamado occidentaloceno. Ahora bien, volvemos a lo geológico y decimos, bueno, esto cuando empezó, otros autores dicen, con la liberación de la bomba atómica, con las primeras bombas atómicas hacia el fin de la década del 40, y dicen que acá, pese al poco tiempo, es el mayor impacto. ¿Y por qué? Porque han registrado isótopos radioactivos aún en zonas alejadas como la Antártida, y aún en organismos que viven allí. todos estos cambios se suman a otros que vamos sumando de manera cotidiana. Por ejemplo, justamente en el 2020, los seres humanos superamos, con la biomasa que nosotros mismos originamos, la biomasa natural de todo el planeta. Y podemos decir que esa biomasa antropogénica se fue incrementando distintos tipos de usos que hace el ser humano, pero básicamente una gran cantidad es cemento o piedras, es decir, materia inorgánica, materia inerte, que es la que conforma nuestras ciudades, nuestros puentes, nuestros caminos, y fíjense que todo eso se ha ido realmente incrementando a partir de los años 50 o 60. También ha habido una invasión de plástico y de microplástico en los mares, en las aguas continentales, y ha llegado a lugares muy alejados como la Antártida o la zona ártica. Todos estos problemas pueden afectar tanto a la naturaleza como en algunos casos, en el caso de los microplásticos, a la salud humana. Otros tienen la mirada de que todas las actividades humanas han producido un cambio climático y ese cambio climático se ve reflejado en un aumento de dióxido de carbono producido por emisiones humanas y esto hace prever un escenario de aumento de temperatura. Acá hay que destacar que de los productores activos de combustibles fósiles hay un 70% que son las emisiones industriales. Es decir, si bien todos emitimos dióxido de carbono, esta emisión es básicamente o principalmente a través de la producción de industrias. y a veces la solución que se propone para esto son soluciones tecnológicas. Por ejemplo, hay varios informes que proponen generar una suerte de media sombra, una cobertura de polvo para reducir la temperatura en el planeta. Entonces, es como una solución tecnológica a un problema que creó nuestra propia tecnología. Muchos científicos dicen que tenemos que dejar de hacer charlas como esta y lo que corresponde hacer es manifestaciones y pedir ayuda al resto de la población para que se comprometa con esta temática porque ya no se puede resolver ni técnicamente ni científicamente. Ahora bien, ¿se produce esto en todo el planeta o no? Hay una serie de lugares elegidos que, como verán, la mayoría son del hemisferio norte donde se han hecho cores, o sea, se han sacado muestras de segmento para ver si hay rastros del antropoceno y se midieron algunos indicadores. Este es un trabajo de SAE que, bueno, no lo puse, no lo cité acá, pero se los puedo hacer llegar, que miden, si se fijan, a partir del siglo XX, una serie de cambios en una serie de indicadores como son isótopos de plutonio, nitrógeno marcado, esferas de carbonato que se producen a alta temperatura, que serían cambios que se producen por acción antrópica. Bueno, como señalan acá esta representación, esos cambios en general se han acelerado a partir de 1950, lo cual contribuye a esta idea de que la mayoría de los cambios realmente generados por el hombre son realmente muy recientes. Estas son las partículas esféricas que buscan y que dicen que tienen origen antrópico. También se ha tomado un core, una sesión estratigráfica en el lago Crawford, y ahí se considera que la base del antropoceno, donde aparecen la mayor parte de los cambios, se da a partir de 1950. Esto se usó en una discusión que se trataba de determinar si esto podía ser, eligieron este lago en particular porque tenía una serie de características que hacen que esté bastante aislado y entonces todo este sedimento va como registrando lo que ha venido pasando en el planeta sin otro tipo de perturbaciones. Y esta estrategia sirve o se ha mantenido como una de las pruebas de estos cambios de los sedimentos que se producen o se han producido en esta era. Ahora bien, otros autores dicen bueno, hay rocas como esta que aparecen formadas de plástico. O sea, seguro que a algunos de los geólogos presentes no les parecen rocas, pero a la mayoría de nosotros sí. Y en una playa de Hawái encontraron este tipo de roca y empezaron a encontrar lo que se llamó o se llama plásticlomerado, es decir, como roca sedimentaria formada por plástico. El origen es básicamente plástico. Alguna de esas rocas le han puesto nombres especiales porque se han encontrado en lugares determinados y tienen características determinadas y se consideran minerales originados por el hombre o rocas originadas por el hombre. Entonces, todas ellas van detectando las acciones humanas y bueno, en esta en esta imagen que les mostraba acá están lo que llaman plástico lomerado que se han encontrado en distintos lugares. Entonces, una pequeña referencia a los ecosistemas, que los ecosistemas tienen una capacidad de resiliencia y resistencia al disturbio y lo que dicen los autores que esa resiliencia puede estar en distintos puntos, es decir, podemos ir deteriorando el ecosistema, transformándolo y lo mismo llegar a estadios donde hay una cierta resiliencia. Esto hace si tomamos como ecosistema todo el planeta que nosotros tenemos un espacio que sería nuestra tierra estable, un dominio de atracción donde estaría nuestra tierra estabilizada o un punto de inflexión donde la tierra se estabiliza pero en un punto de cambio climático y de efecto invernadero. Entonces, hay miradas de que estamos nosotros prácticamente en un punto de bifurcación que podemos elegir o tratar de empujar nuestro planeta hacia uno y otro lado y por eso hay publicaciones inclusive revistas sobre el antropoceno el efecto de los residuos sólidos y gaseosos. Se habla de la sexta extinción masiva porque han ido desapareciendo muchas especies y se dice que el hombre se extingue aunque en realidad pareciera ser como decía Jacques Cousteau hace muchos años que algunos hombres están tratando de asesinar a otros hombres. Este es el modelo de la Copa de Japán que muchas veces en ecología se habla donde esto sería el hemisferio norte los países ricos que disipan mucha energía y donde vive una parte de la población mientras que la mayor parte de la población vive con mucho menos recursos de los necesarios y por eso hay pobreza y hambre. Entonces digamos si bien estos cambios se producen en todo el mundo el efecto no es similar en todo el mundo. Tenemos ciudades donde hay muy diferentes estilos de vida ensamblados uno con otro. Llegamos a Argentina donde Leonardo Sarabia un amigo de varios de nosotros encontró plasticlomerado también acá en Argentina o rocas que van hacia esos plasticlomerados acá nomás en la reserva ecológica de Pilar Sebastián Crave y Nicolás Ferreiro encontraron estas rocas que parecían rocas pero en realidad eran restos de una empresa abandonada de una empresa pestil y por eso es la coloración y poco a poco con la vegetación se van haciendo sedimentos. También puedo mencionar la presencia de contaminantes emergentes como son distintos tipos de plaguicidas biocidas y medicamentos Martín Amastrangelo estudió el efecto o estos contaminantes emergentes en los ríos Reconquista y Luján y si se fijan no importan los nombres pero si se fijan los colorcitos un poco el esquema de distribución de los ríos que son ríos urbanos es bastante similar tenemos medicamentos para todo en los distintos ríos pero fíjense por ejemplo los de tabloqueantes que similares los antihipartensivos que similares en zonas cercanas a ciudades entonces bueno uno de los grandes problemas son los cambios climáticos los cambios que producen la deforestación y los cambios que producen pero como dicen Marcial Sampa y Enrique Viale es bueno cómo podemos estar preparados para para eso ¿no? si tenemos políticas públicas que promueven alguna de estas de estas cosas entonces bueno simplemente les dejo el email por si alguno después quiere bibliografía o algo y ahora yo bajo mi presentación y sigue poniendo el doctor Mariano Ferro que les va a contar básicamente desde el derecho qué opciones tenemos las las personas digamos para poder de algún modo enfrentar combatir o discutir estos estos aspectos bueno buenas tardes o buenas noches ya voy a ver si logro voy a poner en pantalla completa ahí está bueno el objetivo con esta presentación es ver un poco de una manera muy resumida marco legal institucional para enfrentar estos problemas del antropoceno expuso a Donis y en el marco de nuestro país cierto para después favorecer temas de debate que sería bueno tener para nuestro país bueno nosotros por un lado contribuimos a estos procesos globales y por otro lado también sufrimos el impacto de ellos y tenemos una serie de normas y de instituciones para atender diversos problemas de lo que se llama la crisis la crisis ambiental y diversos problemas ambientales entonces bueno atendiendo la cuestión institucional yo me focalicé y armé esta presentación para esta para esta para esta ocasión en particular de ver a ver la autoridad ambiental más importante traído bueno la primera de ellas fue en el año 1973 previamente instituciones y leyes ambientales había así pero no había estaba como fragmentado había distintas competencias distribuidas en distintos organismos del estado lo que tiene que haber se lo veía de una perspectiva más de tipo sanitarista o vinculado con recursos naturales cada uno de ellos digamos de una manera más así segmentada una visión predominada más segmentada y esto tiene que ver con cuando empieza la cuestión ambiental desde una perspectiva sistémica la conferencia de Estocolmo 1972 y Argentina que había participado y en el marco de ideas que hubo en ese momento también crisis ambiental cuando hay bueno sujeto se presentaba como que es el hombre pero también hubo una cuestión interesante en el caso de Argentina hay un modelo que se llama modelo mundial latinoamericano donde discute un poco la cuestión de los límites físicos y se ve un poco la cuestión de las variables sociopolíticas el consumismo de los países por lo tanto ese sujeto el hombre digamos se empieza a ver pormenorizadamente o bueno hay algunos países o regiones son causantes de procesos de crisis en mayor escala en ese marco de ideas se crea la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano tercer gobierno de Perón la primera secretaria es Yolanda Ortiz y comprendía áreas de recursos naturales renovables flora fauna bosques parques nacionales minería recursos hídricos y que incluía obras sanitarias de la nación y el Instituto Nacional de Ciencia y Técnicas Hídricas Este cabe tener en cuenta que es la primera secretaría de Estado de toda Latinoamérica y una de las primeras del mundo desgraciadamente con la dictadura cívico-militar esta secretaría es disuelta y se vuelve una visión fragmentada que era de tipo en parte sanitarista y también en parte más vinculada con la conservación después hay toda una inercia que se continúa con los gobiernos en el retorno de la democracia con también en el marco de una crisis importante que había dejado la dictadura y la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas esa secretaría se recrea en 1991 en el marco de una serie de políticas neoliberales que se habían aplicado en ese momento y que tenía una preocupación no tanto en la cuestión ambiental en sí mismo sino que había cierto paradigma esto tiene que ver con la preparación de Argentina para un gran evento que había sido Río de 2009 de la cumbre de 1992 de Naciones Unidas sobre el ambiente en el cual ciertos organismos de crédito internacionales tenían tomaban incorporaban este paradigma que en ese momento es desarrollo sustentable entonces era conveniente era estratégico y esa forma en un sentido distinto con un modelo de desarrollo distinto del que se tenía en 1993 bueno se recrea que de todas maneras es un hito que es muy importante que después se va a llamar a partir de 1996 Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible después en el año 2001 después esto se desjerarquiza se vuelve a una visión fragmentada en la época de la Rúa y en el año 2006 en el contexto de crisis de las papeleras conflictivas entre ríos con Uruguay la cuestión ambiental vuelve a ser una cuestión prioritaria de Estado y se crea la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable bajo la dependencia de la Jefatura del Gabinete de Ministros en el año 2015 se da un hito muy importante ya que es la primera vez en toda la historia que se crea un ambiente pasa a tener el rango de un Ministerio de Ambiente pero que después se da marcha atrás en el año 2018 en el marco de una crisis se decide ajustar el ambiente en el año 2019 con el nuevo gobierno de Aníbal Fernández se vuelve a crear el Ministerio y finalmente bajo el gobierno de la Libertad de Avanza se disuelve el Ministerio y se desjerarquiza se lo convierte en una subsecretaría que pasa a depender primero del Ministerio del Interior después de la Secretaría de Turismo Ambiente y Deportes en ese desarrollo errático con algunos progresos y retrocesos actualmente estamos en un punto digamos el más como previo a 1973 en el mismo periodo que estaba comentando que se crea esta Secretaría de 1991 del gobierno de Menem que se crea hay una serie de hitos que son muy importantes pero que desde el punto ambiental también es bastante crítico por ciertas facilidades que se dan para la para la para el extractivismo de minería también desde la agricultura pero el mayor legado sin la más mínima duda es la reforma de la constitución de 1994 donde se constitucionaliza el ambiente se incluye una cláusula ambiental en el artículo 41 en el cual se introducen los derechos ambientales como una dualidad que es un derecho de ver y se introducen importantes conceptos y novedades trascendentes la dotación racional de los recursos hídricos está implícito el concepto de desarrollo sustentable al fijar un objetivo transgeneracional es decir los derechos de las generaciones futuras bueno el daño ambiental como nueva técnica jurídica que se genera obligatoriamente la obligación de recomponar las autoridades deben proveer a la protección del derecho de ese derecho autoridades todas las autoridades no las nacionales las provinciales las de tipo municipal a la preservación del patrimonio natural y cultural a la diversidad biológica la información y la educación corresponde a la nación dictar normas que contengan el presupuesto de estos mínimos acá hay un nuevo reparto competencial entre provincias y nación donde la nación por primera vez fija una legislación de base que digamos no se puede horadar por abajo si se puede aumentar provincias si pueden aumentarla pero no pueden reducirla y se prohíben definitivamente la cortación de el ingreso al territorio nacional de los residuos potencialmente peligrosos entonces volviendo al párrafo 3 del artículo 41 nación fija a través de ese reparto competencial los presupuestos mínimos esa legislación de base cabe entonces a la nación la legislación de la al congreso nacional específicamente la sanción de leyes de presupuestos mínimos entonces aquí dentro de este brevísimo repaso porque para ver la legislación ambiental nosotros necesitamos todo un cuatrimestre pero atendiendo digamos a esta incorporación del paradigma ambiental a la constitución y a esta figura de los presupuestos mínimos me interesa ver estas leyes vinculadas con esta cuestión del antropoceno la primera fue en el año 2002 porque esto es un proceso que comenzó tímidamente se tardaron seis años en empezar su sanción y es la ley 25 675 es la más importante de todas porque porque establece una serie de objetivos de la política pública ambiental de instrumentos para la gestión de principios un artículo 4 establece 10 principios congruencia prevención precautorio entre otros interesa dentro del contexto del antropoceno tiene que ver con una sociedad de la incertidumbre una sociedad de riesgo y principios como el precautorio que son que están emblemáticos del derecho ambiental son propicios para significativos para encarar este tipo de problemáticas también se crea todo un sistema federal de coordinación interjurisdiccional con el objeto de coordinar la política pública ambiental entre el gobierno nacional y las provincias cuya principal autoridad de aplicación es el COFEMA que es el Consejo Federal de Bienvenida y después hay otras después de se sancionaron otras 11 leyes está el régimen de libre acceso a la información pública ambiental que ya está en la ley general del ambiente pero que el legislador por su importancia decidió que haya una ley que complemente y amplíe estos principios es una cuestión fundamental del derecho ambiental en términos generales bueno después hay algunas que van por el lado de los residuos y en la era del antropoceno una de las cuestiones es la contaminación la generación de los residuos y dentro de las tendencias de lo que es conocido como la gran aceleración una de las principales cuestiones es la acumulación de desechos y de residuos acá tenemos bueno la gestión integral de los residuos industriales y actividades de servicio la 25 1612 lo que buscaba fundamentalmente era una unificación de la legislación porque hay una ley que es la 24.051 de residuos peligrosos pero con un marco complejo porque distintas provincias adherían o no hay una antes la legislación estaba a cargo ambiental estaba a cargo de las provincias estos esta legislación de base permite una unificación y respecto a los residuos se buscaba esta cuestión pero que después por la promulgación el ejecutivo no uno de los artículos era la derogación de esa ley 24.051 que se mantiene vigente por lo tanto es una ley que está vigente pero que bueno no ha sido no ha sido reglamentada porque se esperaba que se vaya a derogar la ley de residuos peligrosos bueno otra de las leyes de este tipo de residuos es la de presupuestos mínimos para la gestión y eliminación de los PCD que en realidad es algo ultra específico solamente para un caso que había despertado gran preocupación y una ley que ha sido una de las más exitosas de todas porque tenía como objetivo erradicar los transformadores aparatos que contengan este tipo de sustancias y teóricamente se lo ha logrado de una manera escalonada y gradual después está la gestión integral de los residuos domiciliarios lo mismo fija una legislación base para residuos pero en este caso en los domiciliarios tiene como objeto la reducción de los residuos el aprovechamiento y abarca desde la fase de la generación hasta la deposición final y hay otra que es la de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos fitosanitarios por la peligrosidad del contenido que hayan tenido estos envases y que tiene un potencial para la contaminación del aire y del suelo hay algunas de estas leyes que van por los recursos naturales específicamente son tres dos son de agua no tenemos una de aguas sino dos que la del régimen ambiental dentro de los sistemas ¿no es cierto? tenemos el sistema de agua pero bueno carecemos de una legislación fuerte de aguas a nivel nacional tenemos el régimen de gestión ambiental de aguas que es una ley que no ha sido reglamentada tiene solamente diez artículos aunque introduce principios que son importantes como la gestión que se tiene que dar en el nivel de la cuenca en el nivel de la cuenca y los comités también de cuenca aunque en este caso es comité de cuenca interjurisdiccional cuando hay de varias provincias eso despertó a recelo por parte de provincias porque las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales de acuerdo al artículo 124 de la constitución entonces se generó un digamos una tensión y no ha sido la de glaciar el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares si es una ley que si bien hubo un debate muy extenso pero que al final fue sancionada en el año 2010 hubo un proyecto previo en el 2008 que no fue aprobado y esta ley prohíbe toda una serie de actividades que pueden provocar daño para el ambiente glaciar y también para el periglaciar incluyendo lo que tiene que ver con la minería por eso con la con la actividad hidrocarburífera y en ese sentido también genera tensión de provincia con de nación con provincias teniendo en cuenta que las provincias no les gusta saber lo que tiene que ver con la gestión de los recursos naturales y otra ley que es uno de los hitos en la legislación ambiental y teniendo en cuenta que estamos hablando de antropoceno y uno de los efectos del antropoceno es la los procesos de desartificación de la deforestación es algo que ya se viene advirtiendo ya desde mucho antes ¿no? la problemática del antropoceno ya desde el siglo XIX no hay una frase un biólogo Bas Penkan el hombre el dios ha creado la naturaleza el hombre ha creado el desierto es una bueno esta ley de bosques nativos establece importantes normas para la protección de un recurso que está en descenso crea el ordenamiento territorial de bosques nativos y lógicamente esto está a cargo de las provincias es la única ley que proporciona una definición de los servicios ambientales y hay un bueno un sistema de fomento también de de pagos por compensación es una ley bueno bastante completa establece dentro de este ordenamiento territorial un sistema de semáforo de bosques de zona roja que no se puede deforestar zona amarilla de valores de conservación de tipo intermedio y otra barra donde se puede deforestar no de manera digamos de una explotación irracional sino digamos de acuerdo a lo reglamentado por la ley después tenemos la ley de esta 26.562 de presupuestos mínimos para el control de la quema que si bien es una actividad tradicional y necesaria y a veces inclusive para que los suelos puedan volver a ser productivos pero que cuando es provocada de una forma masiva puede provocar grandes daños impactos ambientales y la ley de presupuestos mínimos de protección sobre incendios forestales y rurales que en realidad crea todo un sistema federal para la presupresión de situaciones de incendios finalmente la última de ellas la 27.520 es la ley de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático global un fenómeno que está claramente dentro de las tendencias del antropoceno en la cual establece los presupuestos para la adaptación es decir para reducir los impactos frente al cambio climático o la mitigación que tiene que ver con la reducción de los gases efecto invernadero y de esa forma introduce un conjunto de principios que ya estaban en los principales acuerdos internacionales en ese momento todavía estaba vigente el protocolo de Kioto ahora el principal de ellos es el acuerdo de París con por ejemplo principios como responsabilidades comunes pero diferenciadas porque los que han sido mayores causantes históricamente han sido de donde en la presentación de Adonis aparece la mayor agresividad del hombre a partir de la revolución industrial bueno la revolución industrial países del hemisferio norte de San Rosado tienen mayor responsabilidad en términos históricos y al mismo tiempo en la actualidad también los mayores emisores son los entonces bueno esto es como para proporcionar un breve así panorama y finalmente para terminar esta es unos son unos unos flyer que descendieron las chicas del equipo de derecho ambiental cuando con los iniciativas del actual gobierno del DNU y la IOMNIVUS había una afectación a la legislación ambiental yo brevemente me voy a referir a aquellas que tienen que ver con la legislación esta de presupuestos mínimos que les estuve comentando la de la ley OMNIVUS que afectaban el primer proyecto que fue presentado los bosques nativos estábamos diciendo que la ley esta de bosques nativos es uno de los hitos en materia de legislación ambiental que establece un ordenamiento territorial en el cual hay una zona roja y una zona amarilla de máxima conservación que no se puede tocar bueno esto queda alterado y si se puede deforestar se puede utilizar también entonces sería un retroceso muy importante teniendo en cuenta que son leyes a recursos naturales que son las más problemáticas que es más difícil alcanzar los acuerdos por los intereses que están la cantidad de actores y intereses que están involucrados también toca la presupuestos mínimos para la quema flexibilizando para las autoridades los permisos para realizar quemas en el caso cuando la autoridad competente no se expide en un plazo de 30 días también toca la ley de glaciares que es una ley que costó muchísimo que hubo un primer proyecto del año 2008 que no pudo ser al final sancionado que fue un proceso de varios años para poder alcanzar un consenso bueno también quedaba quedaba tocado porque si se podía realizar actividades productivas en la zona periglacial y después hay otras como por ejemplo la alteración del régimen de pesca en la desregulación ahí lo que se produce con la modificación de estas leyes es un incremento en realidad de un modelo que es de tipo extractivista donde hay un al desregularizar el régimen federal de la pesca hay un mayor incremento de lo que viene a ser un extractivismo de la pesca y pierde razón perdería razón de ser lo que es la zona económica exclusiva quedando alterada la soberanía nacional y al mismo tiempo con un impacto ambiental muy severo entonces yo aquí concluyo acá con esta presentación para de esa manera después poder dejar un espacio frente a preguntas o temas que pueden surgir y le voy a ceder la palabra a Carolina buenas me dejaste ahí al pie para que yo siga con la presentación sobre extractivismo justo Mariano gracias bueno voy a compartir yo pantalla mi presentación denme un minuto ahí está se ve mi pantalla en presentación en modo presentación ahora sí buenísimo bueno entonces Mariano me dejó este picando todo este tema que es el tema del extractivismo y del neo-extractivismo que bueno está enmarcado en la problemática del antropoceno quise aclarar un poco por qué estamos hablando de esto y estamos desarrollando esto en este momento hay una definición de Eduardo Gudinas que es un biólogo y bueno pensador uruguayo que dice cuando se examina la marcha de los distintos extractivismos nacionales en una escala continental queda en evidencia que son actualmente el más grave y serio problema ambiental del continente del continente americano y por qué es así bueno por un lado porque la pérdida de ecosistemas claves la deforestación contaminaciones de distintos tipos todos están relacionadas con el extractivismo después si sumamos las superficies involucradas por los distintos tipos de extractivismo llegamos a pensar que tiene una afectación a nivel territorial enorme es una problemática que está muy condicionada por la globalización por otro lado y que condiciona también a los países a poder tomar distintos cursos de acción y distintas decisiones y bueno la combinación de estos factores lo coloca muy por arriba de otros problemas ambientales continentales entonces podríamos decir que los extractivismos son una de las principales causas del antropoceno entonces bueno nos pareció interesante e importante profundizar un poco en a qué le llamamos extractivismo y neo extractivismos en el día en la actualidad bueno por un lado seguimos hablando de este señor budinas que profundizó mucho en este tema si el antropo ahí ahí está una definición de extractivismo sería que es un tipo de apropiación de los recursos naturales en grandes lúmenes y o en alta intensidad donde la mitad o más son exportados como materias primas sin ningún tipo de procesamiento industrial o con procesamientos limitados por otro lado también se precisa que justamente estos recursos que se exportan corresponden a llamados productos primarios materias primas recursos o commodities ¿sí? este acá tenemos un gran mapa que después vamos a mirar con un poco más de detenimiento de cómo el extractivismo es muy importante en toda la región de América Latina ¿sí? no es algo exclusivo de nuestro país sino que se da en toda la región bueno y por otro lado los extractivismos en Sudamérica al menos están muy diversificados en distintos rubros aprovechando que hubo una fase de muy altos precios de commodities y una gran demanda de commodities aproximadamente en la época del año 2000 un fuerte incremento en los precios de los minerales y del petróleo que acentuó que estos sectores en varias naciones se promoviese y también que algunos países que no tenían tradición de extractivistas o de exportadores de materias primas se lanzaran a promocionar este tipo de proyectos ¿sí? podemos ver por ejemplo en la figura 4.3 y la 4.4 en estos extractivismos minerales a partir del año 2000 el incremento en Chile es bueno bestial es brutal y lo mismo sucede con México y con Perú con respecto a la producción del oro algo muy parecido sucedió con la producción de los agroalimentos con incremento en los precios y mayores demandas sobre todo de China en la época también de los años 2000 y esto bueno se ve más el impacto en estos en el gráfico por ejemplo de producción de soja que bueno para nuestro país fue muy significativo ¿no? el aumento de la producción lo mismo que para Brasil bueno y cómo definimos extractivismo diferenciándolo de otros tipos de apropiaciones de recursos naturales existen distintos tipos de apropiación y se pueden clasificar en función de bueno el volumen y la intensidad de extracción de esos recursos naturales y también cuál es el destino de ese recurso natural si va a ser para un consumo local por ejemplo del cultivo campesino o del consumo familiar o comunal o si va a ser mayoritariamente para su exportación y en este caso también podemos pensar que en nuestro país se da los distintos tipos de intensidad de extracción para por ejemplo alimentos orgánicos hay una producción pequeña en nuestro país que es para la exportación después también tenemos flores de invernadero pero bueno el volumen o la intensidad de extracción es muchísimo más alto y para la extracción de por ejemplo la soja ¿no? entonces este sería el único caso en el cual podemos hablar de extractivismo solo el alto volumen e intensidad de extracción que sirve para exportación es considerada una apropiación extractivista y por otro lado también tiene que ver con la geopolítica ¿no? tiene que ver con la inserción de las economías latinoamericanas a las de los países desarrollados modificando sus propias estrategias de crecimiento ¿sí? el extractivismo se vuelve un modelo de supervivencia en un mundo que bueno que nos está pidiendo esto y que nos está dando una oportunidad solamente en esa área entonces extractivismo se transforma en un modelo de crecimiento económico que esto en algún sentido no es nada nuevo ¿no? porque desde la época de la colonia podríamos clasificarnos de esta manera pero tiene algunas variaciones en el presente que ahora vamos a pensarlas por un lado el extractivismo se vuelve justamente un modelo de crecimiento económico basado en la primarización de las exportaciones y la venta al exterior de recursos naturales que están poco transformados como la minería la agricultura y el petróleo este y también se analizan las distintas fuerzas que pueden promover al neo-extractivismo en función de los nuevos altos precios internacionales que hay de estos bienes primarios y también se puede pensar en que hay una continuidad del extractivismo como les decía recién desde épocas anteriores con pequeñas pausas de industrialización que hubo en distintos estados por ejemplo en brasil en méxico y en argentina que bueno luego se volvió directamente el extractivismo por estos por estas altas demandas y otra característica muy importante es que el rol del estado es muy distinto en épocas anteriores y en la actualidad en este sector y en la promoción de la inversión extranjera directa entonces ¿podemos hablar de producción o de industria cuando hablamos de extractivismo? hay varios autores que plantean que en realidad cuando alguien dice producción de minerales o cuando se habla de agroindustrias o industrias extractivas no se está hablando correctamente porque es incorrecto afirmar que hay una producción de minerales o de granos porque los extractivismos no se produce nada sino que simplemente se extrae algo y se mide en toneladas y se exporta y decir esto que son una industria tampoco sería correcto porque no hay ninguna transformación industrial no se elabora un producto manufacturado entonces decir industria extractiva o agroindustria tendría también una connotación cultural que apela a los imaginarios de fábrica con muchos obreros para así tal vez lograr algún tipo de adhesión ciudadana pero que en realidad no está ahí ¿no? entonces tal vez estas palabras conducen a bueno a una a un criterio que no es el correcto sobre cómo funciona el extractivismo por otro lado ¿cuál es el alcance de los extractivismos? bueno surge un término que es el de locales que a mí me causa gracia podrían haber dicho locales y globales ¿por qué? porque por un lado están localmente anclados ¿sí? los minerales el hidrocarburo y el suelo están todos ubicados en sitios y zonas específicas concretas no se los puede cambiar de un lugar a otro en ese sentido están localmente anclados pero también están articulados a la globalización y están condicionados por factores internacionales ¿no? por este motivo se los llama que que son locales tienen las dos componentes y también se habla de distintas generaciones de extractivismos ¿en función de qué? en función de los aportes de energía y otros recursos que son necesarios para extraer esa materia prima que se está extrayendo ¿no? por ejemplo en el caso de la primera y segunda generación son los extractivismos más básicos que se basan sobre todo en usar mano de obra o equipamientos tecnológicos muy limitados para para hacer la extracción después habría extractivismos de tercera generación como la minería y la soja que tienen un gasto energético y una eficiencia inferior porque a pesar de que se remueven millones de toneladas en esos enclaves los aportes de energía agua y otros materiales son también enormes de donde entonces cae la eficiencia por cada unidad final obtenida en comparación con los extractivismos de primera y segunda generación y ya después pasamos a un extractivismo de cuarta generación que podría ser el ejemplo del fracking a donde todavía hace falta más insumos más energía y un mayor gasto de capital para poder extraer esa materia prima entonces a medida que pasa el tiempo y a medida que se agotan algunos de los recursos los extractivismos se van haciendo menos eficientes más complejos y usan más recursos otros recursos que no son el que se quiere obtener hay un consumo y hay un impacto por la extracción otro aspecto del extractivismo son las distintas perspectivas políticas que bueno básicamente se refiere a cómo fueron distintos gobiernos con respecto al extractivismo por un lado estuvieron los gobiernos conservadores cómo ejecutaron los gobiernos conservadores el extractivismo y básicamente fue con fuerte presencia empresarial particularmente Colombia Chile y Perú fueron países que tuvieron este tipo de extractivismos y después están los extractivismos que son más progresistas como bueno son nuestro país en Bolivia en Brasil en Ecuador donde el extractivismo se da con un mayor protagonismo con un mayor protagonismo de la regulación estatual con reformas tributarias en algunos sectores sobre todo en hidrocarburos bueno como sabemos también después hubo bastante revuelo con las retenciones a las exportaciones en el kirchnerismo estos serían ejemplos de extractivismos progresistas y después con respecto al término neo-extractivismo que se popularizó en su sentido original era una abreviación de los nuevos extractivismos de los progresismos de estos nuevos gobiernos para insistir en que se mantenía la esencia de este tipo de apropiación de recursos naturales pero no que el fenómeno sea nuevo sino que puede ser aplicable también a administraciones conservadoras en el caso del neo-extractivismo la diferencia es la participación activa del estado en el manejo de los ingresos por exportaciones de materias primas con fines parcialmente redistributivos o sea la posibilidad de captación de la renta por el estado esto alimenta el imaginario social de que gracias a la convergencia entre abundancia de recursos o riquezas naturales y oportunidades brindadas por los mercados internacionales sería posible lograr una vía rápida al desarrollo que es bueno una visión el doradista en el sentido de que se vuelve a esta especie de promesa medio colonial de que los recursos naturales nos pueden salvar y nos pueden llevar a un nivel superior de desarrollo del estado bueno algunas novedades del neoextractivismo son que en este momento hay una mayor expansión de la frontera de los commodities porque hay un modelo de consumo asociado al capitalismo muy elevado entonces para poder mantenerse hay que extraer mayor cantidad de materias primas y energía y esto a su vez hace que haya un mayor metabolismo social y esto hace que haya una mayor presión sobre los recursos por otro lado trae aparejada la crisis socioecológica de proporciones planetarias que se hace visible en la crisis climática en todas las problemáticas sociales que mencionó Adonis anteriormente y que algunas también las vamos a volver a mencionar después y bueno también otra cosa es el consenso de los commodities como les mencionaba antes que es que el neoextractivismo siempre se les llama a estos extractivismos más como de izquierda o progresistas pero en realidad hay un consenso entre gobiernos neoliberales conservadores progresistas en términos de políticas extractivistas para todos los países de América Latina a pesar de que tienen estas variaciones sobre cuál es el rol del Estado y cuál es el rol de las empresas en esta extracción ¿está bien? Bueno por otro lado podemos pensar en que los extractivismos tienen distintos tipos de impacto por un lado podemos pensar en los impactos locales en la zona local donde se está produciendo esa extracción de recursos podemos pensar que va a haber deterioros ambientales como desaparición de áreas naturales reducción de diversidad contaminación de distintos de suelo agua aire etcétera también podemos pensar que hay un avance en la frontera agropecuaria por la deforestación después puede haber una desertificación todas estas problemas de nuevo que mencionaba Donis anteriormente y que podemos mencionar más también lleva a impactos sociales desplaza grupos indígenas que ocupan estos sitios desplaza comunidades también de locales genera problemas comunitarios en un montón de sentidos y también trae efectos económicos corrupturas en el comercio y la producción local aumenta las simetrías en los ingresos salariales etcétera todos estos serían impactos en el sitio de extracción o sea la zona de sacrificio que podríamos llamar pero bueno también hay efectos derrame que podríamos pensar que no son locales sino que son modificaciones en las distintas políticas que tiene un país que está aplicando ese extrativismo que se imponen para beneficiar algún emprendimiento pero que tienen consecuencias en todo el país y en todos los sectores ¿no? o sea tal vez se aplica algo alguna medida para favorecer algún anclaje y eso termina teniendo impacto a nivel global en todo el país por ejemplo modificar una normativa ambiental para que pueda producirse algún tipo de emprendimiento y esto genera que en todo el territorio esa normativa ya no esté más y se pueda aplicar algún anclaje en otra parte del país también esto puede ser además de una modificación de una normativa ambiental una modificación de políticas públicas funcionamiento de economía y bueno en cuestiones de legales de justicia y de democracia ¿sí? o también en concepciones sobre la naturaleza acá hay un pequeño esquema de lo que acaba de mencionar donde vemos arriba los impactos locales que son estas problemáticas ambientales que tenemos bastante bien detectadas y después podemos ver cuáles podrían ser algunos efectos derrames consecuencia de estas extracciones como por ejemplo que haya flexibilización laboral flexibilización ambiental desterritorialización violación de derechos dependencia económica etcétera ¿no? Otra cuestión de estos efectos derrames pues que se vuelque a una ilegalidad a legalidad o violación de ciertos derechos las ilegalidades serían la obtención de concesiones extractivistas o impedimento de investigaciones de impactos sociales o ambientales por medio de sobornos estas cosas podrían tener o sea ser de impacto local pero terminar siendo de impacto ya regional las ilegalidades son prácticas formalmente legales pero que se aprovechan de los vacíos o limitaciones de las normas para lograr beneficios que claramente están en contra del espíritu del marco jurídico las más conocidas son las maniobras para evitar pagar impuestos o aprovechar vacíos en las normas de calidad ambiental para mantener la contaminación este son el tipo de a legalidades e ilegalidades que se dan asociadas al extractivismo este podemos ver en el mapa de al lado si nos fijamos en distintos conflictos mineros que tienen problemas de violaciones a los derechos humanos derechos de las minorías desplazamientos este derecho a la paz estas estos números que están marcados en el mapa hablan de cómo hay un patrón en la ilegalidad y la alegalidad en las prácticas extractivas y por otro lado también está la ganancia a la corrupción la criminalización y la represión de movimientos sociales estas situaciones que llegan pueden llegar a ejercerse violencia sobre las personas que se están manifestando y este esto nos lleva a este término de extra acciones que serían extracciones violentas y que no son hechos aislados o accidentes en la implantación de los proyectos sino que se ve como un patrón y como una condición necesaria previa y frecuente para que se lleven adelante estos emprendimientos bueno hay un tema nosotros en nuestro país es para larga discusión pero hemos tenido justificaciones progresistas para el extractivismo ahora tenemos un gobierno no tan progresista que tiene justificaciones conservadoras para el extractivismo también pero bueno vamos a analizar un poco las progresistas que tal vez son las que más estuvieron de moda en la época a partir del 2000 en adelante con el boom de la soja y tenían que ver con bueno transferencia de esos extractivismos la idea o sea la idea de la justificación pregresista era que haya una transferencia de los extractivismos a empresas estatales y con ello captar excedentes económicos suficientes para solucionar todos los problemas sociales que hubiese en el país o sea redireccionar todo ese capital hacia resolver problemas sociales entonces los extractivismos se volvían tolerables en la medida que se otorguen compensaciones en dinero sea a las comunidades locales que estaban siendo las zonas de sacrificio o a toda la sociedad con esto se refuerza que los impactos sociales y ambientales pueden ser compensables por medio de instrumentos monetarizados entonces dicho de una manera muy esquemática se promueven posturas como te contamino pero te pago y bueno claramente las refutaciones son que por un lado no siempre la recaudación desde los extractivismos es dirigida directamente hacia los programas de combate a la pobreza por otro lado las reducciones de pobreza más sustanciales que se registraron en América del Sur se deben sobre todo a otros factores como el acceso y formalización del empleo o la cobertura de la seguridad social y bueno que también este tipo de planteos refuerza la mercantilización de la naturaleza y de la sociedad bueno y por otro lado cuál es el rol del Estado ya sea progresista o no en los extractivismos o por un lado debe ser siempre funcional a ese modo de apropiación de recursos naturales porque su modelo económico depende de él en el caso de las administradores conservadoras se subordina a las transnacionales desregulan las inversiones y exportaciones ahora por ejemplo tenemos al Rigi ahí tratando de entrar en la ley de bases después en el caso de los gobiernos progresistas se intenta imponer algunos límites al capital pero se le hacen muchas concesiones para mantener la exportación de commodities ¿sí? y después está el Estado compensador que acepta estrategias de desarrollo capitalistas balanceando las concesiones y los límites al capital tolerando los impactos sociales y ambientales pero ofreciendo compensaciones a cambio esto sería como una especie de progresismo de extractivismo progresista la cuestión es que en esto es que los extractivismos generan derrame que profundizan una y otra vez esas debilidades democráticas y como mencionamos antes ¿no? anulando componentes democráticos vinculados a consultas y deliberaciones para reforzar una y otra vez al gobierno central y en particular al presidente hemos visto nosotros trabajando en ambiente cómo se van cómo la componente democrática de la toma de decisiones de estas cosas está muy erosionada ¿no? Bueno creo que no tenía más nada para contarles al respecto acá hay algunos de los textos en los que me basé y bueno tal vez esto nos puede servir para pensar para aplicar algunos de estos conceptos a las problemáticas que se ven en el antropoceno en nuestro país bueno ya hicimos digamos la parte positiva yo ahí en el chat le estoy poniendo lo del cuadernillo que le comenté al principio de dónde lo pueden bajar que habíamos hecho sobre antropoceno y nosotros digamos quedamos abiertos a preguntas pero además teníamos una serie de ítems digamos que pensábamos usar un poco para reflexionar si quieren se los comparto y juntamos todos digamos la discusión de los ítems y las preguntas que pudieran surgir porque creo que puede haber varias opiniones para que abrí cualquier cosa perdón bueno mientras Adonis va compartiendo queremos agradecerles desde el departamento de ciencias básicas tanto Carolina Mariano como Adonis por por su propuesta por su exposición que ha sido tan clara tan precisa y contarles a los participantes que también a través del chat hemos compartido un formulario para que puedan completar quienes deseen recibir un certificado de asistencia a esta actividad necesitamos que completen ese formulario entonces luego van a poder recibir en el correo que ustedes indiquen el correspondiente certificado y bueno mientras tanto también pueden hacer consultas o habilitando el micrófono o escribiendo por el chat consultas o comentarios reflexiones bueno mientras van escribiendo sus consultas preguntas y comentarios nosotros habíamos puesto seis temas que nos gustaría un poco tener su opinión sobre si consideran que los siguientes son problemas asociados a los antropocenos uno dirá bueno no me parece que el antropoceno no existe y no hay que ni empezar a discutir pero bueno en este enfoque del antropoceno a mí lo que me parecía interesante que de última un modelo conceptual llamémoslo de la manera que lo llamemos que nos sirve para un poco interpretar varias problemáticas pero también para pensarla y para asociarlas a proyectos de investigación interdisciplinario entonces algunos algunos ítems que habíamos discutido para proponerles eran estos por ejemplo les parece que un problema del antropoceno es la contaminación del río Paraná o sea no la contaminación en general sino específicamente el río Paraná si es una problemática del antropoceno la presencia de microplásticos en pingüinos por ejemplo la explotación del litio en Jujuy la erosión y o salinización en Patagonia la agricultorización y sojización y los residuos sólidos de Luján podemos ir de a uno o alguno puede elegir alguno yo empezaría por el primero que es la contaminación del río Paraná como para después les voy recordando los otros pero bueno no sé pueden hacerlo por chat como les dijeron o pueden abrir el micrófono y comentar o levantar la mano no sé cómo lo organizen pero Carlos Coviela por ejemplo mediante el chat agradece las presentaciones y bueno deja una pregunta si hay alguna salida y Mariam acompaña vos querés la versión pesimista o optimista digamos yo pienso que realmente básicamente pienso que no que no tenemos salida porque este modelo es muy fuerte pero sí creo que que si cambiamos el enfoque de cómo analizamos el problema bueno podemos mejorar bastante y al menos retrasar bastante los efectos ¿no? pero bueno en mi opinión no sé qué opinan mis compañeros digamos Carolina bueno es difícil porque ahí volviendo al principio la presentación de Adonis que se discutía el término antropoceno que había otros alternativos uno de ellos el capitaloceno que se presentan muchos aspectos apropiados porque está vinculado por lo menos a la aceleración de todas estas cuestiones y que en las últimas décadas bueno se va consolidando cada vez más como un modelo que no hay no no se ve la alternativa entonces es como un modelo mundial hay una frase por ejemplo de estos pensadores sobre el capitalismo Mark Fisher que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo pero creo que para encontrar una salida por ahí desde el derecho y desde el derecho ambiental en Latinoamérica ese puede ser un lugar interesante por lo que tiene que ver con algunas corrientes vinculadas con el derecho ancestral de poblaciones aborígenes la temática de las hipistemologías del sur yo pienso particularmente con el paradigma de los derechos a naturaleza como se incorporó por ejemplo la constitución de Ecuador la primera en el mundo la única hasta el momento que incorpora esa figura interesante de hacer un giro en la naturaleza al pasar de ser un objeto a pasar de ser un sujeto de derecho y eso digamos desde una perspectiva anclada desde de esta digamos de sinergia que se da entre las tendencias de derecho ambiental que bueno que vienen por ahí más de occidente pero con algunas cuestiones culturales vinculadas con tradiciones con una concepción que claramente no es capitalista y que apunta también a valorizar otras dimensiones no económicas inconmensurables el valor sagrado la naturaleza entre otros entre otros aspectos creo que nosotros tendríamos que tener en cuenta ese tipo de visiones creo que es una buena manera de empezar a encontrar como para desde el antropoceno ir hacia lo que se llama el ecoceno ¿cierto? Bien Mariano ahí en el chat Carlos dice que toda la legislación que vos mostraste apunta en una buena dirección y más allá de sus imperfecciones y marcha atrás como ahora dice desde 1973 para acá hemos avanzado ¿no? se pregunta Sí bueno ahí porque no es solamente la normativa porque la normativa puede ser muy avanzada pero después en el plano sustancial en lo material puede haber dificultad por eso yo planteé un poco la normativa y también la institucionalidad viendo que en la institucionalidad también hay un camino errático cuando algunos hitos pero que a veces se avanza y se retrocede como claramente estamos pero y en lo ambiental teniendo en cuenta las normas que yo presenté bueno sí claramente hay normas que son avanzadas y que no tenemos nada que envidiarle a otros países tenemos una ley de legislación la legislación general del ambiente la 25675 que es muy buena y otras que también lo son no obstante teniendo en cuenta la problemática vinculada con antropoceno que tiene que ver también con una dinámica de la globalización y como la estrategia de cómo nos adaptamos lo que hemos adoptado a través de estos modelos que presentó Carolina el extractivismo bueno estas leyes digamos no es es algo importante pero no es condición suficiente como para transformar ese modelo de desarrollo no podríamos exigirle tampoco al derecho a que lo sea porque tiene que ver con un consenso social económico muy profundo de que decidimos bueno no está en la plataforma de los partidos hay un consenso muy fuerte de que lo ambiental es algo que puede ser que es algo que es secundario ¿no es cierto? entonces sí hay algunas cuestiones de derecho ambiental que son buenas y hay que protegerlo también y bueno yo no presenté por cuestión de tiempo pero también hay fallos de la corte suprema y de jueces que también son muy importantes en este tema respondo un poco complejo pero más o menos por ahí digamos no hay legislación que promueva no se prohíbe la minería a cielo abierto por ejemplo ¿no es cierto? pero se pueden atenuar algunos efectos mitigar se prohíbe la minería en algunos ámbitos como en el ambiente periglacial entonces ahí hay un avance importante al mismo tiempo que hay rispideces problemas de intereses y también inclusive la ley de glaciares que a partir de una acción se buscó que sea una declaración de inconstituciones deidad así que es un proceso que es complejo yo creo que más allá de del chat por ahí había gente con ganas de preguntar porque veía caras con ganas de preguntar así que nada si pueden abrir el micrófono yo no con respecto a este que dice Mariano estoy de acuerdo que el camino sería avanzar hacia una mirada más desde el ecoceno o cambiando de paradigma pero yo lo que creo que estamos como inmersos empantanados en este antropoceno y por eso me parece tan difícil salir inclusive regularlo desde el derecho no por el derecho en sí mismo sino por la práctica de ese derecho es decir si un decreto una ley que fue elaborada durante muchas discusiones y teniendo un montón de considerando claro es como que no te quedan esperanzas digamos de conservar inclusive los aspectos digamos esto que nos contaba Carolina el extractivismo vemos que cada vez son mayores digamos los efectos o sea no es que es un extractivismo o sea la minería ha pasado de ser una minería digamos que que presentaba ciertos problemas y generaba ciertos problemas pero con la que se podía convivir a una minería que lo transforma y lo contamina todo este es lo que yo veo como problema o sea las grandes empresas que han venido a hacer una explotación que no está regulada para nada o sea por ningún tipo de gobierno no tanto no solo en Argentina sino en gran parte de Latinoamérica sobre todo acá hay preguntas bien y Alejandra Valverde quería también quizás habilitar el micrófono no sé si estás ahí creo que capaz que se quedó como congelada seguimos si no con las con los comentarios del chat Marian dice lo ambiental urge y sin embargo no se ve un horizonte al respecto y eso se nota en los más jóvenes como una desazón y Florencia Flores hace una pregunta ¿cuál sería la forma para ustedes de lograr una concientización social mayor en el menor tiempo posible? si supiéramos no sé qué opina por ejemplo Carolina o María pero para mí uno uno de los aspectos es difundir digamos la la conexión entre distintas problemáticas digamos nosotros por ejemplo bueno Carlos Coviela desde antes que yo viene dando clases de ecología y ha seguido dando clases de ecología y muchos de los problemas que mencionamos ahora los tratábamos sin embargo esta mirada de que todos los problemas de tipo ecológico también tienen una fuerte relación con cuestiones económicas y políticas a veces como que sobre todo los investigadores lo tomamos un poco lateralmente y entonces yo creo que no no profundizamos en esos aspectos yo lo veo desde la biología este nos dedicamos más a estudiar los ecosistemas en que estaban conservados y mientras tanto se fueron deteriorando todo el resto de los ecosistemas y ahora nos dedicamos a estudiar sistemas muy deteriorados porque prácticamente no hay ningún ecosistema que esté sin deteriorar entonces creo que si bien sabemos muchos más sobre cómo funcionan los ecosistemas no lo hemos podido mejorar o sea no hemos avanzado o nuestro conocimiento no ha servido para que mejore y todavía tampoco lo hemos trasladado a la mayoría de la sociedad como nos pregunta y Florencia Alejandro sí terminaste o sea yo estoy de acuerdo en que hay una desazón yo creo que hay esto que con esto del consenso de los commodities como que siempre ha sido política de Estado olvidarse del ambiente ya sea en gobiernos progresistas en gobiernos neoliberales como sea siempre ha sido un tema relegado también ahora está esta característica de bueno de negacionismo del cambio climático que también es difícil pero también creo que hay un movimiento joven muy grande y cada vez mayor que está impulsando activismo con respecto al clima sobre todo que ahí me parece que hay una luz de esperanza yo cada vez lo veo más y cuando veo leo textos de gente joven siempre están mencionando la problema ambiental entonces no creo que sea tan creo que las nuevas generaciones traen un poco de movimiento en eso no todo está perdido tampoco tanto qué sé yo y con respecto a no sé la concientización social cuál sería la respuesta que lo hagan los jóvenes en las redes activismo en redes gracias caro Alejandra vos habías levantado la mano no sé si querés hacer un comentario sí gracias disculpen que se me había trabado el zoom súper interesante todo el webinar la verdad que me gustó haber llegado no por ahí hacer una consideración yo por ahí vengo más del área de las ciencias sociales y estudiar conflictos ambientales o conflictos socioambientales y por ahí para pensar un poco esta desazón que menciona Caro y como lo venía en todas las intervenciones y cuál es la salida que fue la pregunta inicial yo considero que hay que pensar el extractivismo y los activismos ambientales o los activismos sociales como dos caras de la misma moneda toda la exposición que hizo Caro sobre el extractivismo súper atinada súper correcta pero faltó digamos como la otra cara el extractivismo como proceso histórico social político económico tiene tiene su cara social política económica que son los activismos ambientales y tiene sus resistencias en los diferentes lugares y por ahí también hay una cosa que mencionaba Carolina que esto de la localidad o lo local nos da una estrategia una pista para pensar lo local y lo global y poder pensar esos activismos ambientales esos activismos sociales desde lo local que tengan algún tipo de incidencia en lo global es buena pista para pensar una salida la concientización digamos no surge me parece a mí que no surge de la nada recién también decía claro porque justo enganché los últimos comentarios que la gente joven menciona más las problemáticas ambientales etcétera también las mencionan porque son parte de su era geológica son parte de este antropoceno digamos uno una que investiga exige de su propio contexto también de su propio contexto sociohistórico entonces bueno hablamos de las cosas que nos suceden y necesariamente los conflictos ambientales o las crisis ambientales son parte de esta era de esta era antropogénica o antropo del antropoceno son palabras que se van haciendo nuevas y que a veces no tengo como jugarlas nada yo para pensar ahí alguna salida y no pensar la globalidad de la cuestión planetaria y de ver cómo detener esta era geológica del antropoceno me parece que la pista está pensar en lo local en los activismos ambientales locales y los activismos y las resistencias ambientales como parte de como la otra cara de la misma moneda que es el extractivismo gracias 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 a vos Ale acá Carlos deja otro comentario dice con Clare Mariano hemos hablado en el pasado sobre la naturaleza como sujeto de derecho entiendo que desde que el reconocimiento de la orangutana como persona no humana nos puso Argentina a la cabeza digo esto porque me parece que es transversal a todos los temas que planteó Adonis si bueno yo digamos coincido ahí con Carlos y creo que para responder a Alejandra también hay que ver un poco pensando desde lo desde lo local y específicamente desde lo regional desde la perspectiva sudamericana como una respuesta está la cuestión de los derechos de naturaleza la perspectiva biocéntrica el derecho de la orangutana hay como una partiente del biocentrismo que va por los derechos de los animales pero hay otra que va más por los derechos de la naturaleza pero como una biocentrismo en realidad es una tendencia filosófica que viene también Arnena es otro pero viene la década de los 60 de los 70 pero que tuvo un arraigo acá interesante digamos un proceso de institucionalización de esto y que se volcó en constituciones y leyes que estamos a la vanguardia creo que es un buen y que también está vinculado con activismos hay activismos que son son heterogéneos los movimientos aborígenes vinculados con estas concepciones es algo muy interesante acá también es importante tener en cuenta que hay poblaciones aborígenes que tienen concepciones que no son capitalistas o por lo menos no quiero romantizar tampoco porque no sería correcto pero tienen visiones que son propias de ellos y que rescatan otras dimensiones que claramente están en tensión con el capitalismo como la dimensión de lo sagrado ahora esto no es algo lineal no es que no haya y en ese sentido Carolina cuando hablaba de un consenso hablaba en un nivel muy macro no recedido si sin lugar a dudas hay procesos que son conflictivos y que también en la legislación se ha demostrado no solamente acá en otras todas otras partes del mundo que si no hay demanda social si no hay un problema y no hay una cierta sí problematización o inclusive también de conflictos no se avanza en las leyes ambientales y acá nosotros tenemos bueno hay una la la conflictividad ambiental si bien eh tiene varias décadas pero especialmente eh a partir de la década del 2000 empezó a ser bastante importante eh tenemos el caso del movimiento del no a la minería es que fue como un primer movimiento que fue muy importante respecto a muchos tienen que ver justamente con dentro de los extractivismos como con el de la esto de la minería que hubo una serie de leyes que flexibilizaron promovieron la inversión en minería en la década del 90 y todo ese esas leyes bueno que haya extractivismo es porque hay leyes que lo permiten y eh esas prácticas que producen impactos socioambientales que son muy negativos generan resistencias también entonces eh hubo hay después hubo otros y en el caso yo había mencionado pero muy levemente en el año 2006 cuando se crea la secretaría se recrea pasa si la esta secretaría de ambiente en la época de Kirchner que lo ambiental claramente era algo secundario dentro de esta concepción neodesarrollista está vinculado con el movimiento de Gualeguaychú así de que es importante tener en cuenta que la las resistencias y los movimientos son son muy importantes no obstante que hay algo no llegan a poner en discusión una cuestión que es el el modelo extractivista que independientemente de gobiernos de derecha o de izquierda se continúa es decir hubo una profundización del modelo neoliberal el extractivismo tal como tenemos eh hubo un paquete de leyes a partir de la reforma del estado en el año en la década de 1990 cuando vinieron los gobiernos progresistas se continuó con esto a pesar de que hubo una serie de cambios en y que también una mayor regulación presencia del estado y también distribución de de la renta de una manera diferente ahora nos encontramos con un proceso donde lo que se busca es acentuar el todo ese proceso extractivista de una manera que vaya a avasallar o vaya a retroceder con muchas digamos de las normas que se lograron conseguir pero que no obstante más allá de estas resistencias y que hay que pensar sin la más mínima duda que es importante hay una cuestión de que no se logra romper digamos con ese consenso que hay no sé si me logro explicar Alejandra si respondo de alguna manera y yo no quiero agregar en eso en ese sentido para dar un ejemplo porque digamos habíamos puesto como propuesta esto la contaminación del Paraná pero ahora diste dos ejemplos que me resultan interesantes como para pensar uno el caso de Esquel que yo me acuerdo en el 2000 cuando se empezó la discusión lo que ocurrió es que parte de la población que vivía del turismo empezó a preocuparse por la minería y entonces empezaron a contactar con gente de Esquel que estaba en el exterior para que revisara la legislación de países como Estados Unidos y Canadá y bueno justamente la empresa que quería hacer la explotación era canadiense y de ahí empezó a llegar toda una legislación muy proteccionista con el ambiente la legislación canadiense que decía no a las explotaciones mineras o sea las regulaba mucho pero las regulaba mucho en Canadá en el exterior estas empresas explotan con la legislación del país y en nuestro país cuando hay una regulación buena parece que se hacen excepciones o lo que sea y se deja regular el caso de Esquelan al final es cierto triunfó la población no se hizo explotación ahí pero yo estos días he escuchado bueno esto habría que revisarlo porque cómo puede ser que una provincia minera no haga explotación minera este es un caso y el otro caso que mencionaste el de las pasteras me acuerdo mucho antes cuando empezó a sonar que iban a venir dos pasteras empezó a sonar ya la habían empezado a construir y las empezaron a mencionar recuerdo que a mí me sonaba mucho y me sonaba mucho porque cuando yo había empezado a trabajar en la universidad había leído sobre los problemas que traía las empresas de celulosa que estaban en Finlandia a los lagos de Finlandia y volví a aquellos papers aquellos artículos y resulta que era la misma empresa que venía 20 años después o 17 años después hacer la explotación argentina o a Uruguay o sea se habló mucho por qué se fue a Argentina o por qué se fue a Uruguay y no se quedó a Argentina yo creo que la única razón era porque Uruguay tenía una legislación en aquel momento más permisiva con respecto al tipo de fluentes y de residuos o sea quizá también los recibieron mejor lo que fuera pero entonces en definitiva siempre estamos como dependiendo mucho del impacto digamos que esas empresas realizan en el país yo veo que como países con recursos naturales un poco por esto de que pensamos que los recursos nos van a salvar terminamos entregando gran parte de esos recursos y a mí me pasa que hablo con gente de San Juan y me dicen bueno pero ahora estamos mejor que antes en cuanto a la economía lo cual es cierto me lo pueden demostrar objetivamente pero el ambiente no está mejor que antes y entonces ahí está el conflicto digamos el conflicto que a veces no se expresa porque hay un cierto bienestar económico a pesar de que se va destruyendo lo ambiental bueno digo que estos ejemplos sirven para mostrar que hay una globalización en el impacto que se ejerce sobre el medio ambiente entonces hay una huella importante y una transferencia desde un país a otro de cosas que en un país no se pueden hacer claramente se pueden hacer en otro y a mí eso me preocupa bastante digamos gracias Mariano Adonis acá tenemos una consulta de Clara Minaberri que dice bueno primero esclarece que fueron muy buenas las tres charlas dice los niveles de implementación de la normativa los controles públicos y los presupuestos económicos que se destinan al ámbito ambiental son aspectos claves y que muchas veces fallan que consideran que es más importante o prioritario en Argentina seguro Mariano sabe más pero yo sin dudarlo diría los controles públicos yo creo que los controles públicos están muy restringidos a alguna audiencia pública que se hace media hora antes que se haga el emprendimiento y muchas veces uno cuando analiza toda la información la información los estudios de impacto y todo son insuficientes y entonces hay un escaso poder público público me refiero a de la sociedad sobre el control de estas cosas estaría el control por parte de nuestros representantes pero bueno esto a veces falla y no siempre se ejerce y no está como pensado tampoco cuál es el control entonces yo creo que el control público sería una clave digamos para estas cosas si yo aparte aparte de lo que señala Donis yo también agregaría que si bien bueno habíamos dicho habíamos convenido que hay una serie de normas que son muy importantes son logros son hitos digamos no obstante que muchas se ha señalado el problema de la falta de eficacia eficacia del derecho entendido como cabal cumplimiento en las conductas a estas normativas y también a la dilación por ejemplo en la reglamentación muchas normas a veces o no se reglamentan no se tarda muchísimo en ser reglamentada y desde luego que también el presupuesto porque la ley puede ser muy buena pero si no hay presupuesto para llevarla a cabo entonces qué es lo que está pasando también ahora en muchísimas áreas del estado incluyendo también en lo ambiental que por ejemplo si no hay un fondo para poder llevarlas e implementarlas y bueno no es no se puede aparte también del personal capacitado la infraestructura entre otros aspectos sí, sí entonces hay dentro de esos niveles de implementación es decir los controles los presupuestos sí tenemos que tener en cuenta también la la problemática de la eficacia yo coincido también en eso pero también creo que no es una falla yo creo que es justamente estas alegalidades o ilegalidades que que generan un desgaste y que van como corroyendo de a poquito cada uno de esos espacios de activismo ciudadano ¿no? o sea se ve mucho en no sé en temas relacionados con contaminación de ríos que es donde yo más puedo hablar contaminación o obras y todas esas cosas que que hay muchas irregularidades en esos controles y bueno también eso van como afectando a a todos los activismos ambientales las ONG locales que hay como que frenan esas acciones así que no sé cuánto es algo que hay que pulir o pensarlo directamente de otra manera no sé muchas gracias a todos a todos los participantes a todos los que comentaron hicieron preguntas Clara Mina Berri dice muy buenas las tres charlas y Carlos Coviela dice bueno como dice Carla y Caro mientras alguien no vaya realmente preso o alguna empresa tenga que pagar millones en serio los agujeros seguirán bueno no sé si quieren que vayamos cerrando y ahí después está también el tema de lo que falta y una de las cuestiones es la que haya un código penal ambiental que se incorporen los delitos ambientales hay algunas infracciones de delitos ambientales que van incluyen pena de prisión pero es muy poco lo que se ha avanzado al respecto y es una de las deudas después también está la necesidad por especificidad a los temas ambientales de la existencia de tribunales ambientales de fiscalías ambientales entre instituciones que podrían desde lo legal contribuir a estas problemáticas yo un comentario que quería hacer era el siguiente que recordaba la agenda de Río cuando se hizo la cubra de Río decía bueno hay que pensar globalmente pero actuar localmente lo que da fuerza a todos estos movimientos lo que pasa que a mí me parece que actualmente hay que tratar de actuar y pensar también globalmente porque a veces localmente no alcanza cuando uno enfrenta un problema de contaminación como decía Carolina lo enfrenta localmente y bueno y fracasa porque la contaminación tiene una explicación global entonces yo puedo mejorar una situación particular pero gran parte del resto de la situación y lo que originó esa situación sigue vigente ¿no? entonces esto es lo que por ahí a mí me parece que estas miradas desde el antropoceno o antropocénicas como decía Alejandra pueden servir para ampliar nuestra propia mirada como investigadores o como docentes de no de echarle toda la culpa a otros pero sí de ver los nexos porque esto que vaya gente presa está bien pero a veces no basta porque nos falta todo lo que señalaba Mariano recién nos falta un montón de cosas pese a que las leyes son muy buenas pero bueno por ahí los juicios no se hacen la plata no aparece y bueno quedamos un poco indefensos ¿no? esta es mi mirada pero bueno creo que es un tema para discutir bastante bueno muchísimas gracias la verdad que es súper interesante súper actual y bueno importante un tema creo que preocupa a muchos y bueno se notó mucho en los comentarios y bueno los participantes que están presentes están participando y bueno esperamos que que sea una contribución seguramente lo es para para este tema bueno bueno gracias a Mariano a Donis y a Carolina por por brindarnos esta oportunidad de profundizar estos conocimientos de debatir estos temas en nombre de todo el departamento muy muy agradecidos y bueno esperamos seguir contando con la participación de todos en el sitio de webinars del departamento esperamos que tengan todos unas muy buenas noches hasta luego muchas gracias muchas gracias a todos gracias